Desde que ayer grabamos a Silvia y a... Ay, 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 no me diga el nombre, yo me voy a recordar. No me diga su nombre usted. ¿Cómo se llama ella así? Ya, divina, ya, divina. Maritza. Entonces, el día de hoy ya vinieron porque... ¿Quién de las doce de Maritza? Maritza, ¿qué pasa aquí Maritza? Ella se llama Clayly Maritza, pero decimos mal. Chey. 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 Gracias, pero no se ríe muy atrapado. ¿Y tú? Silvia. Silvia. Silvia y Maritza, el día de hoy están acá. Ellas, digamos que... ¿A la época las hay? ¿A mí no? A mí ya está cansado de ver un panzón, por lo menos miran algo atractivo, digo yo. Algo mejor. No es cierto, a mí la gente... Ya no queremos ver ese sapo panzón. Bueno, acá no hace mal. ¿Tú así de nuevo ya, hija? Entonces tenemos un atractivo visual ahí, mamá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les dijeron sus maridos ayer? Ah, ¿qué les dijeron su perfil de YouTube? Ah, revisaron su perfil. ¿Y qué dijeron la madre María? ¿Sasco? No, mi marido no terminó de ver todo. Solo un pedacito. ¿Y qué le dijo su marido? Ah, mamá. A lo mejor que estaba bueno que... Pero siempre y cuando no se llegara tan tarde, porque cuando tengo que llegar a hacer... ¿Y su marido qué le dijo? Pues me dijo que estaba todo bien, media vez no hayan... Problemas fue así... ¿Cómo le dijera yo, no sé, lo pasaran con uno? Pero ahí depende de cómo se vea respetar uno también. Es cierto, es cierto. Y igual ella me llamó y le dije, vaya, está bien, me va a atargar. Pues déjeme, pues. ¿Quieres empiecen a ayudar a la uña vez de perro? Porque ahí se vinieron hoy a sortear. No, 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 la lleva hasta la pila, para que se la vea la mano. Ah, va, vaya, se la vea la mano. Porque es de esta agua, lo que le dio para... Vaya, venga, venga, venga. Seguila, 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 grava la de ahí. No, el procedimiento, cómo va a sortear ella. Con permiso. entonces ustedes dos van a trabajar en el caján de semillas yo me atreví porque yo he visto algunos canales ahí me da curiosidad entonces me atreví a ver qué pasa a ver qué pasa y pueden tortear? yo no mucho, ella sí, yo no mucho porque hay mujeres que no pueden tortear pues aquí se sabe todo yo no mucho porque a mi marido me ha puesto un brodo con tortillas y a mi marido solo tortillas compradas que bueno es y es bonito este lugar va? sí, es bonito pero está muy lejos si los fines de semana se pone alegre alegre y a veces torna a los dos mezclados bueno ya está en tortear va? entonces dale 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 aquí llega la masa la masa la masa voy a ir aquí para tener la masa jajajajaja pero buenas tortillas porque aquí son tortillas de calidad vamos si no vamos a perder nuestra tortilla diferente si, si perdemos nuestra quentena la masa no si no ahí se le pegó quedando y eso no hace que piensas tomás, y que dice? abre más fuerte porque no se suce que usa tortilladora porque es el mar ah no? vamos a ver si es cierto que puede tortearla ella es buena para los pies ah? ella es buena para los pies y usted porqué dice que no sirve para tortear? porque osea ya me acostumbré pues que mi marido me haces comprar la tortilla A ver, buen marido tiene. Gracias a Dios me salió un buen marido. Yo quisiera un marido que me toca pagar mis tortillas también. Como pueden ver las chicas ahí, tortillando. Es la venta de la... Doña Francis. De la muchacha que sea. Doña Francis, ella. ¿Qué dice Doña Francis? a usted dígale como que las tortillas porque pero lavar lavar de la mano y anda a sacar dos yo no puedo burro no pero anda a aprender a ver ayer iba a tortear uno y va a ir todo lo tiré al agua creo que las de ella están muy pequeñas más grandes más grandes y cuando van a pelar qué hora se van a pelar ustedes pero como a veces nos toca caminar salimos antes no tienen un transporte ¿plátano para qué? ¿plátano para qué? ¿para qué se pelan plátano? para que se entregan a llana capital para hacer golosinas o también como le llaman a eso cuando hacen ator también lo ocupa para hacer es una harina que hacen también de plátano para ator y hacen así como platanina ¿qué? 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 ¿qué es? y lo bonito que es aquí porque le quedan cerca a la playa para ir a pescar a echarse un baño dice la bebé que tenía pescado a su marido que ella vio a pescar esta topía está hecho a cabeza ¿cuál está hecho a esta? ¿cuál está hecho a esta? esta esta es la primera que he hecho esta 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 es la primera que he hecho ¿la topía no sirve? a lo mejor topía dos mujeres que no lo regreso lo que le puede hacer Miguel a usted jajaja ellas quisieron venir a trabajar en topía no las fui dicen ellas que pueden pelar plátano mi especialidad es pelar plátano mi especialidad es pelar plátano ¿desde cuándo pelaban plátano? yo desde que mi papá murió ¿hace cuánto murió su papá? hace cuándo murió su papá? hace 14 años ya que usted tenía ocho ocho cuando él murió y yo bueno mi mamá mi otra hermana y yo empezamos a trabajar desde que no sé dónde me puse pero o sea no murió así naturalmente ay ay ¿cuántos hermanos tiene usted? yo tengo 10 ¿10 hermanos? sí ¿alguna hermana para mí? una es disponible nada más ¿cuántos años tiene? no me recuerdo pero ella está grande sí tiene dos hijos mi mamá tiene dos hijos mi mamá tiene dos hijos también ¿trabajan así? con hijos no porque ¿cómo cuesta? no es capaz Miguel pero si quiere la gallina es que quiere los poñuelos pero sería difícil tener disfrutar con una mujer con hijos digo yo ¿por qué es difícil? ¿por qué? por mantenerlo bueno ok para mantenerlo si va a trabajar en la banana también si tengo la mía mucho menos va a mantenerlo no ella sí desde que desde que dejó al marido ella se echaba a trabajar entonces sí que me mantenga siempre ha sido luchona que me mantenga entonces yo no necesita un ogro como usted no ella mantiene sus hijos trabaja para ella en pocas palabras necesita un ogro como usted jajaja ¿qué? ni para quitarle las ganas si para que entonces no sirve para nada si entonces no le gusta enseñarles le gusta el patojo yo soy patojo todavía así que pensé que tenía 50 años mamá y estoy aquí pura juventud tal vez nada mi segundo nombre se llama juventud y mi primer nombre es juventud y mi segundo nombre se llama patojo 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 igual que doña Fácil le gusta solo colaje a ver ¿cuántos años tiene sus puestos? el mío tiene 28 ¿y usted? 41 ay ya se la llevó a ver ya se la chupó a la bruja doña Fácil ya jajaja no solo a mí diga pues las calles que están viejas son tan buenos puestos junto y más yo no aparenta si merece la edad no aparenta menos si tiene como unos 29 jajaja o aparenta de unos 27 gracias por la flor me lo han dicho jajaja así como ella si le calculo no si vieron de veras hay gente que cuando así como no me calcula esa edad me dice que tengo menos porque tiene buen colágeno por eso por eso papito hay que buscar no voy bueno entonces Miguel tienes que buscar un colágeno no tengo mi colágeno de la playa luego si me gustan no sé bastante no sé bastante pero que a las impadojas no les gustan los hombres huevos no? no yo no soy huevos trabajador yo lo estoy diciendo gracias a ellos a mi me tocó un hombre trabajador ya vieron no quieren cambiar a su hombre no 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 yo no estoy diciendo que cambien a su hombre yo estoy diciendo que voy a buscar una pero si las cambian ahí está mal entonces ahí pierden ellos entonces presentenme a una amiga Miguel ahí pues si ustedes presentenme a una amiga así le dije yo a las no pues tiene una misa amiga para mi lado por ahí hay una una es con ella la Eva ella le entra a todos ah yo le entra a todos sin comentarios no voy a ver su nombre ajá va a presentenla yo también le entra a todos no va no se la da ni la da ni la da ni y yo que tengo que ver aquí y yo que y yo que de que se trata esto ay Dios se dijo mi marido me ha tocado duro porque he intentado que el me deje aquí si y porque usted fuerte 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 ah lo quiere quitarlo si pero no han podido lo tiene bien amarrado no es eso lo que pasa es que no no es eso lo que pasa es que es que como le explico este van a buscar a una mujer de la calle y van a dejar a la a la mujer va de la casa que esta solo con ellos y la de la casa o sea dejan a lo a lo digamos que a lo mas bueno que tienen en la casa y buscan otra mas peor si lo peor que no quieren hasta con marido si todo lo buscan solo para sacar el dinero si eso pues lo yo es jajaja cuantos quieren menos esa pero nunca pero nunca lo ha agachado a su esposo que la engañan no tres quieren tres la misma ajá así estuvo así estuvo así estuvo pero no se la mata si jajaja pero no lo caché a todos ahí me lo presentan para que me den los tips para que no me caché ajajaja y dices por ello si es fiel ese si es suyo pues no le he encontrado nada malo pero uno nunca sabe no pero ustedes no patojas tan bonitas que van a buscar a los maridos en la calle si tienen buenas mujeres en la calle porque no se conforman no se conforman jajaja jajaja no nos conformamos jajaja 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 no nos conformamos jajaja 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 no yo yo lo que pasa es que a veces dicen dicen que uno de hombres es el malo pero a veces las mujeres son los que no tienen bien al hombre por eso uno busca en la calle lo que no encuentra uno en la casa así es a vos que sos chucho andas buscando donde quieras no porque a veces la mujer uno la trata bien y no quiere nada entonces uno gusta cariño en la calle yo también yo también correcto si querido o no? si es cierto, primero que a veces no atienten bien a sus maridos a veces uno llega cansado a la casa y uno quiere comer carnita y le dice mira mi amor póngase aquí el calzoncito que a mi me gusta y la mujer solo dice no es que no quiero nada con usted si o no? si y viene la de la calle y le dice a uno y se pone un gran calzonon para que? ah pues si pues si que opinan ustedes de los hombres traicioneros traicioneros ah de esas experiencias yo no se si duele o no duele porque mi esposo para mi y así es bien hasta este momento porque voy a estar viejito y cuantos años tiene casados? 53 años yo tengo 53 años de casados cuantos compro de tortilla? 33 años para mi viejo y en que trabaja su viejito? ya no trabaja y como le hace usted para mantenerse? ay mis hijos me van a ayudar y cuantos hijos sean? solo uno solo uno? si a veces tenemos porque ya no trabaja el tercero ay dios si yo no puedo dar mucho pero entonces le voy a pagar sus tortillas de hoy claro y de y de mañana y de mañana o más tarde ay gracias por dios me los bendiga que sea aquí con tortilla ayudamos estas patojas dicen que sus maridos dicen que que ellas son las que ñañan a los maridos no mire pues los dos bandos a veces como mire esta patoja que es así algo mamá honesta honesta no les podía decir de pitaro como la mira mira jajaja y la otra como la mira que es algo tranquilo o no tranquilo? no no la verdad es que las láparas de nuestro cuerpo y de nuestra alma son opresoras en los ojos decimos todo lo que no y parte va a que yo no meよう y parte ¿la hacia abajo Ya viste, hasta el abuelo lo dice, ¿ya viste? Eso es mañoso, Miguel. Yo digo una cosa así.